¿Qué es Rafael Pagola? Soy Rafael Pagola, nací en La Rioja, en Calahorra, tengo 72 años y soy médico de profesión. Yo empecé a trabajar en esta residencia el 13 de diciembre de 2006. Durante estos años ha habido momentos de muchísimas alegrías y muchísimas tristezas. Las alegrías están siempre muy por encima de las tristezas, pero de las tristezas no se me olvidará nunca la pandemia. Fue muy dura. Pasé el COVID el 5 de abril del 2020, que estuve de baja durante 15 días. Miedo siempre existe, pero tienes que ser responsable con las decisiones que tomas. Entonces, efectivamente, yo tengo factores de riesgo, pero por encima de todo está tu conciencia y hacer lo que tu conciencia te dice con el apoyo de mi familia al 100%. Antes de la pandemia, pues ya estaba pensando en jubilarme, pero desde luego cuando surgió la pandemia es cuando decidí alargar este tiempo, que desde luego no lo hubiese podido hacer sin la ayuda de todos mis compañeros que me han ayudado y han estado conmigo siempre y he tenido el apoyo de todo el resto del equipo técnico de enfermería y de mis compañeros médicos. Me incorporé a los 15 días y yo como único objetivo me planteé volver a trabajar, seguir trabajando en esta residencia porque lo fácil hubiese sido y lo normal, teniendo en ese momento 70 años, haberme jubilado, irme a mi casa y descansar con mi familia. Pero yo soy un hombre que me gusta mucho esta profesión y me propuse continuar hasta que esta residencia estuviese en los mismos niveles que antes de la pandemia, cosa que ahora está en los mismos niveles y por lo tanto creo que es el momento de jubilarme y dedicarme a mis aficiones. Rafa, mira, he escrito estas palabras. Después de tantos años juntos, creo que 14, 15 años en estas paredes, que ha sido un placer trabajar contigo. Que ha sido para nosotros el eje, el eje de nuestro equipo ha sido tú. Que ha sido referente para mí en esta residencia, ha sido un buen doctor, un buen amigo, un buen compañero. Te he conocido tanto a nivel personal como profesional y eres maravilloso. Yo te doy las gracias por enseñarme muchas cosas que no están escritas en los libros. Por cómo me entendiste, cómo me explicaste, toda la paciencia que me tuviste. Te voy a echar de menos. Nos veremos a lo largo de la vida, seguro, en un montón de sitios. Mucha suerte, mucha salud para ti y todo lo bueno de este mundo. Un beso grande. Para mis últimos días de trabajo, lo que quiero decir sobre todo es que quiero agradecer a todos mis compañeros de trabajo lo bien que se han portado conmigo, lo que me han protegido, lo que me han protegido, en los momentos duros me han apoyado y en los momentos de risas nos hemos hecho muchas risas. Y que sigan así y muchas gracias a todos. Como me gustaría que me recordase, pues como una buena persona y que he intentado hacer bien mi trabajo durante este tiempo. Gracias. 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 Gracias.